Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Estulian y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. Cuando hablo del concepto de empresa mundial, sea poderes fácticos, económicos, financieros con más poder que la mayoría de los estados nacionales en el mundo, mucha gente no entiende cómo una empresa, por muy grande que parezca, podría ser más fuerte que un país. Cuando la gente mira una empresa cualquiera, si son Rothschild, Rockefeller o BlackRock, entonces, fíjense, hablando de ellos, de la élite, de la empresa mundial, el proyecto este de empresa mundial, en cierto sentido es un regreso a los viejos tiempos de la compañía británica de las indias orientales, lo que, bueno, con un rostro informatizado mucho más moderno. En 1968, en la conferencia del Club Bilderberg de Canadá, en Montreblanc, en las afueras de Quebec, en Canadá, George Ball, por aquel entonces director de Lehman Brothers, además de subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de John Kennedy y del presidente Lyndon Johnson, anunció un proyecto para construir lo que él llamó la empresa mundial. La idea de los globalistas del mundo fomentan es que los estados nacionales han pasado de moda, son una forma de gobierno arcaico, y no puede confiarse en que aborden las necesidades modernas de la sociedad en un mundo malthusiano. Para Ball, la misma estructura de Estado-nacional, la idea de mancomunidad o del bienestar general de un pueblo, representaba el principal obstáculo ante cualquier intento de saquear libremente el planeta y representaba el impedimento más importante para la creación de un imperio mundial neocolonial. Dicho de otra forma, según Ball o los demás asistentes de la reunión del Club Bilderberg, los recursos de cualquier país no pertenecen a ese país, sino a empresas mundiales. De modo que lo que se necesita es una nueva forma de gobierno que distribuye de manera más equitativa los recursos del mundo. Y bueno, decidieron que esa forma sería el gobierno de corporaciones. Y así surgió lo que George Ball llamó la empresa mundial S.A. La idea sería que esta empresa mundial se convirtiera en el nuevo gobierno y superara con creces en cuanto a autoridad a cualquier gobierno del planeta. Y bueno, lo que debería asustar a la mayoría de la gente es que lo que están haciendo, lo que están llevando a cabo ahora, lo anunciaron desde hace los años 60. De hecho, podemos ver en la época de posguerra, 1945, 1946, 1947, 1948, donde muchos de estos planes y proyectos ya estaban en marcha, como por ejemplo el desmontaje de la Unión Soviética 50 años más tarde. Os pondré un ejemplo de lo que significa este concepto. Empresa mundial S.A. Tomemos a Barracks Gold, que está vinculada a Royal Dutch Shell. Y esta megacorporación es el fruto de la unión de los intereses petroleros británicos y holandeses. Una parte importante de accionario de Barracks es Royal Dutch Shell. Pero ellos no solo son dos de los, digamos, miembros de más visible entrelazados de unos cuantos importantes bancos comerciales de inversión, fabricantes de armas, empresas de materias primas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el fundador de Royal Dutch Shell durante la Segunda Guerra Mundial era un tipo que se llamaba Henry D. Turding, que era un conocido partidario de Adolf Hitler. El banquero de Royal Dutch Shell creó Banco Worms a partir de una empresa de transporte relacionada con Shell y la Banca Worms era conocida por apoyar financiera y políticamente al régimen de Vichy Nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Royal Dutch Shell financió operaciones de guerra cultural contra los Estados Unidos en los años 60 a través del Instituto Tavistock, etcétera, etcétera. También en el resto del mundo, el llamado empobrecimiento intelectual de la sociedad, incluido la creación de un movimiento ecológico que forma, bueno, parte de este grupo, un mundo postindustrial que estamos viviendo ahora mismo. Y también existe otra vinculación entre las direcciones de estas corporaciones. Por ejemplo, el consejo de dirección de Royal Dutch Shell, el banco holandés ING, la empresa química holandesa Axonobel Unilever, que es el grupo anglo-holandés que controla gran parte de la producción de alimentos del mundo y también Río Tinto, que junto con Anglo American y obviamente Barracks Gold, controla hasta 24% de la producción de minerales del mundo occidental. Royal Dutch Shell participa también en la dirección con Boeing, Lloyds Bank, uno de los principales bancos británicos, UEBS, otro banco muy importante suizo, AXA, una de las aseguradoras más grandes del mundo franceses, cuyo presidente también es miembro del Club Bilderberg. Después, la parte británica de Royal Dutch Shell es British Petroleum. Existe otra vinculación entre dirección de BP, Royal Bank of Scotland, HSBC, otro de los bancos, digamos, descubierto hace muchísimo tiempo por blanquear miles y miles de millones de dólares de narcodráficos, el banco de la familia Rothschild y también está entrelazado con estas organizaciones. O sea, ellos están vinculados a nivel del consejo de administración con Axonobel, una empresa química holandesa muy importante, Unilever, que comentamos antes, la farmacéutica suiza Roche, Goldman Sachs, cuyo ex empleado Mario Monti, fue el primer ministro provisional no electo de Italia, Rolls-Royce, General Electric, Bank of America, Lloyds Bank, KPMG, farmacéutico GlaxoSmithKline. Y si bajamos un nivel más, existe una vinculación todavía mayor entre muchas de estas empresas. Por ejemplo, HSBC está entrelazada con BP, además de con Shell, la productora de oro Anglo-American Financial Times, uno de los principales periódicos económicos del mundo, The Economist, Imperial Chemical Industries, GlaxoSmithKline, Rolls-Royce, Kline World Trust, a través de un importante banco de inversión alemán. Además, todos y cada una de las mencionadas corporaciones están entrelazadas entre sí, lo que crea un sistema inquebrantable que se básicamente auto-perpetúa en la virtual telaraña de intereses industriales, económicos, financieros, tejidos a través de este modelo planetario que estamos comentando. Y ojo, no comenté absolutamente nada aún sobre el tema de los medios de comunicación, que obviamente también están metidos entre estos consejos de administración, los accionarios, etc. Entonces, cuando estamos hablando de cualquier empresa internacional grande, repito, podemos hablar de cualquier banco. Banco Santander, HSBC, Citibank, empresas financieras, empresas transnacionales, cuyo objetivo es obviamente desmontar el país y destruir un Estado-nación fuerte. Porque los transnacionales no necesitan un Estado-nación, no necesitan leyes y no necesitan un gobierno que proteja al pueblo y los recursos naturales en bien del pueblo, que pertenece al gobierno, al pueblo, no a un grupo de élite, el poder en la sombra, a nivel transnacional. Y por eso, bueno, ya quitaron de medio el elemento emocional, ¿no? Hablando de la parte lógica de yo pienso en vez de yo siento, tenemos que entender por qué pasa todo lo que pasa y, bueno, y por qué las cosas son como son. Soy Daniel Sturin, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima. Adiós. Gracias.